¡Santos, gente! ¡Fastario! ¡Santos, gente! ¡Fastario! 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 ¡Vamos! 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 Mula sa The Town of Discovery and Adventure, mula sa bayo ng San Vicente, Mananap Festival. ¿Di ba ang Mananap ay yung Mananap po? ¡O, opo! Atto nila isimunod mabung pangalan ng opisyal at formalin ang kapistahan sa bayo ng San Vicente, y el mananap das de mal. Yo no me esperaba que después de haber salido de la piscina de San Juan. ¡Gracias! ¡Gracias!